En esta ocasión estamos recordando esta festividad que lo conmemoramos en Bolivia todos los 15 de agosto y hoy por qué no compartir también junto con todos los hermanos latinoamericanos que vivimos en esta costa poder compartir esto, lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, todo lo que es el folclore latinoamericano recordando a aquellos que son devotos a la Virgen de Urcupiña. Estas festividades empiezan nueve días antes con los rezos, se les llamaba novena. El día de ayer se termina, se llama víspera, ayer a la noche empezó con la presentación de los padrinos, la presentación de toda una coreografía se va armando durante la noche y hoy a la mañana tempranito empezó a las 8, 7 y media de la mañana ya había gente en la puerta de nuestra sede donde empiezan a preparar todos los cargamentos, los carruajes podríamos decirlo y los arcos que preparan todo en homenaje, en agradecimiento o pidiendo también algo a la Virgen. Es el procedimiento y se hace una procesión desde Mar de Ajo Norte hasta acá en una caminata juntamente con la Virgen para poder asistir a la misa y una vez terminada la misa, haciendo un pequeño acto acá en el lugar, retornado nuevamente al club durante toda la tarde va a haber presentaciones de bailarines de diferentes agrupaciones que nos van a acompañar durante la tarde y la noche empieza toda la fiesta de gala. También va a haber presentaciones de las agrupaciones que van a estar presentes. Una de las políticas que nosotros hemos aprendido estando lejos de nuestra tierra, de nuestro lugar, de los lugares donde hemos nacido, valoramos más lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra tradición, estando en este lugar donde estamos hoy radicando. A todos los agradecemos a todos los hermanos argentinos que nos dan esta posibilidad de poder compartir junto a ellos, compartiendo siempre pensando con la mirada de la patria grande, los pueblos latinoamericanos. Y queremos compartir con ellos. Y además esto no es solamente para nosotros los bolivianos, como en una oportunidad algún colega de ustedes me preguntaba si me decía, es solo para los bolivianos o no. Esto es para todos los hermanos vecinos que vivimos acá en Mar de Ajo. De hecho nos acompañan siempre los funcionarios de la municipalidad. Hay un procedimiento de todo lado que nos acompaña y nosotros agradecidos con el acompañamiento que nos hacen siempre. En el marco de la parroquia Santa Margarita María de Alacoc, esta comunidad cercana siempre al caminar, al peregrinar y al sentir del pueblo boliviano, en este caso particular, y acá hoy, cerquita al 15 de agosto, la comunidad boliviana celebra a la Virgen de Ucupiña. El gran desafío que tenemos como argentinos en particular, ¿no? Digo, siempre hemos mirado para el otro lado del océano y nos hemos olvidado que nuestra raíz, nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra fuerza transformadora está en la sangre que corre, que late, que siente, que vive, que nos atraviesa en Latinoamérica. Bueno, la fe es una fuerza que nos permite unirnos, encontrarnos y sin dejar de luchar y reclamar lo que es justo, seguir caminando y viviendo la vida, la fe y, por qué no, también la esperanza. ¡Gracias!